Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santa María, Madre de Dios. El dogma de María, Madre de Dios, fue definido por el concilio de Éfeso en el año 431. María es Madre del Hijo de Dios encarnado. No es diosa, pero está en una relación especial con la Santísima Trinidad. Es hija graciada de Dios Padre. Es madre, educadora, discípula de Dios Hijo, y fecundada por Dios Espíritu Santo e íntima de Él. Es madre de la Iglesia. Es nuestra madre, enseñándonos a cultivar en la comunidad cristiana, entrañas de madre, la ternura, el cariño, la protección, sobre todo para con los más necesitados. Iniciamos nuestra celebración cantando. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, gozase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, gozase mi espíritu en mi corazón. Él es mi salvador, Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Feliz año 2023. Iniciamos con este primer domingo, el primero de enero de 2023. Y nos deseamos, como decíamos en este saludo, que la paz y el amor de Dios, que es nuestro Papá bueno, permanezca durante todos estos 365 días del año, animándonos, fortaleciéndonos, porque nos ha nacido un Salvador en Navidad y hoy nosotros lo llevamos en el corazón y en la vida. Queridos hermanos, vamos a iniciar esta Eucaristía, acción de gracias, por lo que hemos vivido, pero sobre todo también proyectándonos hacia este nuevo año 2023. Iniciamos reconociéndonos pecadores ante el Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Amén. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oración. Dios nuestro, que por la fecunda virginidad de María otorgaste a los hombres la salvación eterna, concédenos a experimentar la intercesión de aquella por quien recibimos al Autor de la vida, Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Números El Señor dijo a Moisés, habla en estos términos a Aarón y a sus hijos, así bendecirán a los israelitas. Ustedes les dirán, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te muestre su gracia, que el Señor te descubra su rostro y te conceda la paz, que ellos invoquen mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor tenga piedad y nos bendiga El Señor tenga piedad y nos bendiga Haga brillar su rostro sobre nosotros, para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones. El Señor tenga piedad y nos bendiga Que canten de alegría a las naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicia y guías a las naciones de la tierra. El Señor tenga piedad y nos bendiga El Señor tenga piedad y nos bendiga Que los pueblos te den gracias, Señor, que todos los pueblos te den gracias, que Dios nos bendiga y lo teman todos los confines de la tierra. El Señor tenga piedad y nos bendiga Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo Cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su hijo nacido de una mujer y sujeta a la ley Para redimir a los que estaban sometidos a la ley y hacernos hijos adoptivos Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios infundió en nuestros corazones el espíritu de su hijo Que clama a Dios llamándolo Abba, es decir, Padre Así ya no eres más esclavo, sino hijo, y por lo tanto heredero por la gracia de Dios Palabra de Dios Te alabamos, Señor Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Gloria a ti, Señor Los pastores fueron rápidamente a donde les había dicho el ángel del Señor Y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en un pesebre Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño Y todos los que los escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón Y los pastores volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído Conforme al anuncio que habían recibido Conforme al anuncio que habían recibido Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos, feliz año nuevo, 2023 Estamos iniciando con la gracia del Señor Y pedimos verdaderamente su bendición sobre cada uno de nosotros Sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, sobre nuestro matrimonio Sobre nuestro trabajo, sobre nuestros gobernantes, sobre nuestros políticos Y sobre todo sobre nuestro país ¿Por qué, queridos amigos? Porque justamente esta primera lectura es tan importante lo que nos dice el libro de los números Estamos en el capítulo 6 El Señor dice a Moisés Hablan estos términos A Aarón Aarón es el sacerdote Es el que lleva adelante Todo el camino de una vida espiritual del pueblo Aarón Así bendecirán a los israelitas Así nos bendecirán a nosotros Bendecir, bendecir Peiponamia yeba Yandella evana Pero esa ya evana no es solamente Ah, ahí está No es solamente decir con los labios Sino que el bendecir, el decir bien de Dios Con nuestras actitudes Con nuestra honestidad Con nuestro amor a Dios Con la demostración clara, concreta De la generosidad, del amor, del cariño De la entrega Así bendecirán entonces ustedes a los israelitas Le dirán Que el Señor te bendiga Bendiga El Señor bendiga de vos Entonces el bendecir significa eso Pero por qué Porque justamente Como decíamos anteriormente Vivimos, procuramos La honestidad Queridos amigos Fíjense que estamos iniciando Hoy el primer día Del año 2023 Tenemos que proyectarnos Ya en la Navidad Hemos recibido El mayor don Dios mismo Que viene a caminar con nosotros Incarnis Es un nuevo nacimiento Y entonces ahora es El ánimo y la fuerza Que estamos recibiendo Al iniciar El primer día Del mes de enero Del 2023 Que Dios nos bendiga Diga bien de nosotros Hable bien de nosotros Y así también dice ustedes Cuando reciban esta bendición Que el Señor Les proteja En esta bendición Está la protección de Dios Vamos a ser protegidos Por Dios En la medida En que también nosotros Nos esforzamos En vivir bien Lo que Él Nos está pidiendo Que el Señor Haga brillar Su rostro Sobre ti Y te muestre Su gracia Que el rostro de Dios Es decir Nosotros tenemos que tener Ejemplos Modelos La luz Que nos ilumina ¿Cuáles son Estos principios Y valores Queridos hermanos Del rostro de Dios Que brilla Sobre nosotros Moña de ella Yucutomía ¿Dónde vamos a encontrar? Así como en Navidad Nosotros Leíamos Escuchábamos Y también Más adelante También cuando volvamos A celebrar La epifanía La estrella Que brilla La estrella Que conduce Hacia Dios La estrella Que conduce Hacia el pesebre La estrella Que conduce Hacia nuestro Salvador A Peágola Dice Que brille Sobre nosotros Que brille Sobre nuestro rostro Que nosotros Podamos entonces Desnudar Sacar Todo lo que está Cubriendo Todo lo que es Oscuridad Todo lo que es Pecado Y esa es la bendición Del Señor Que nos protege Que brille Su rostro El rostro De Dios Sobre nosotros Y sobre todo Nos regale Su gracia Que el Señor Te descubra Su rostro Y te conceda La paz Te descubra Su rostro Descubrir El rostro De Dios Que el Señor Se haga encontrar Pero Entonces Que lo que sea Entonces Para poder encontrar Nosotros Tenemos que buscar Que el Señor Entonces Dice Este Te descubra Su rostro Que se deje Encontrar Pero para que el Señor Se pueda dejar encontrar Nosotros queridos hermanos Tenemos que buscarlo Este año 2023 Tiene que ser Entonces En nuestra meta En nuestro camino Tiene que ser Un Buscar Al Señor Así es que Vamos a pedir Y vamos a pedir Con insistencia Vamos a pedir Al Señor Que nos ilumine Que nos bendiga Que podamos hacer Un camino De santidad Que podamos hacer Un camino De paz Como nos dice Al final Te conceda La paz Que ellos invoquen Mi nombre Sobre los israelitas Y yo Los bendeciré Y esta es La intermediación En este caso De Aarón De sus hijos Los sacerdotes Esto quiere decir Queridos hermanos Que cada uno De nosotros Tenemos que ser También mediadores Tenemos que ser Intercesores Cada uno De nosotros Tiene que traer Y tiene que ofrecer Bendición A los demás Nuestra forma De expresarnos Nuestra forma De decir Tiene que ser De bendición ¿Por qué? Y porque nos comprometemos A vivir El evangelio De Dios Que así sea Que así sea Y feliz Año 2023 Amén Queridos hermanos Profesemos Nuestra fe En el Señor Creo Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue Concedido Por obra Y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue Crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde el día De venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo En el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida Eterna Amén Queridos hermanos Presentemos Ante el Señor Nuestras Peticiones A cada intención Respondemos Bendícenos Padre Bondadoso Bendícenos Padre Bondadoso Por la Iglesia Para que esta Jornada Mundial De la Paz Rinda frutos Y los países Que están en conflicto Lleguen a acuerdos Y depongan Las armas Bendícenos Padre Bondadoso Por nuestro país Para que este año Que iniciamos Sea para todos De progreso Bienestar Y seguridad Bendícenos Padre Bondadoso Por las madres Para que a ejemplo De María Madre Sean siempre Testigos De la ternura Y la misericordia De Dios En sus hogares Y en la sociedad Bendícenos Padre Bondadoso Por todos Nosotros Para que más Que propósitos De inicio De año Optemos Por buscar La voluntad De Dios Y realizarlo Todo con amor Sencillez Y alegría En medio De lo cotidiano Bendícenos Padre Bondadoso Padre Bondadoso Escucha Todas Estas Peticiones Que acabamos De presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Una estrella Desde el cielo Nos dirige Hacia el portal Donde dicen Que en Belén Jesús ha nacido ya Venid, venid a adorar Entreguemosle Nuestras ofrendas Venid, venid a adorar Al Dios Niño Que está en el portal Bendito sea Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito sea Señor En el momento De ofrecer el sacrificio De toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba a tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oración Dios nuestro Que con tu bondad Comienzas Y perfeccionas Toda obra buena Concede Que así Como nos alegramos En la fiesta De Santa María Madre de Dios Al celebrar la aurora De la salvación Podamos también Gozar de la plenitud De tu gracia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Que el Señor Jesús Esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Alabar Bendecir Y proclamar Tu gloria En la fiesta De Santa María Siempre Virgen Porque ella Concibió a tu único Hijo Por obra del Espíritu Santo Y sin perder La gloria De su virginidad Derramó sobre el mundo La luz eterna A Jesucristo Señor Nuestro Por eso Los ángeles Y los arcángeles Y todos los coros celestiales Celebran tu gloria Unidos en común Alegría Permítenos asociarnos A sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo, Santo, Santo Es el Señor Del Universo Llenos están los cielos Y la tierra De su gloria Bendito es el que viene En el nombre En el nombre Del Señor Oh, sana En el cielo Al Hijo De David Santo eres En verdad Señor Fuente De toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la fusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre Y la alianza Nueva y eterna Que sea ramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro Obispo Con todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también Señor De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices A cada uno de nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concederé la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Dios de amor El cordero Que se entregó Por nuestros pecados Misericordia 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 Tende a nosotros Misericordia 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 Que se entregó Por nuestros pecados Danos tu paz Señor Danos tu paz Danos tu paz Señor Danos tu paz Señor Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Amén Al niñito Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, Jesús nace en un portal. Llene la tierra la paz del Señor, llene las almas la gracia de Dios. Porque nació el Redentor, porque nació el Redentor, noche de paz, noche de amor. Oración final Señor y Dios nuestro, hemos recibido con alegría los sacramentos celestiales. Te pedimos que nos ayuden a alcanzar la vida eterna, a cuantos nos gloriamos de proclamar a María siempre Virgen, Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos encomendamos a nuestra Madre, a la Virgencita Auxiliadora de los Cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Santa Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día. Madre de misericordia, Madre del Salvador, Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros a Dios. Virgen fiel y prudente, Reina de la paz, Santa Madre de Cristo, que hagamos su voluntad. Ven y reina, Madre de Dios, Reina y Madre de la creación. Ven y reina en nuestro corazón, para que reine el Señor. Ven y reina en nuestro corazón, para que reine Jesús, el Señor. Ven y reina, Madre de Dios, ruega por nosotros. 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 Gracias por ver el video.